bueno, 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 y aquí estamos en una cena de degustación de un perraína un perraína, en Colaito, en la carretera 172 en Sibira, en Cagua, esto es Cagua todavía estamos degustando un café nuevo que trajeron, que trajo Claudia de Juana Díaz su café de insignia, ¿verdad? decoradito, el café está súper bueno un brunch es un breakfast a lunch, ¿verdad? es almuerzo y desayuno bueno, entonces están haciendo un perrainer, que es un breakfast al dinner y eso es lo que estamos haciendo el día con este bello atardecer para comenzar una buena cena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!